Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celi y soy de Espacio Aura. Hoy vamos a realizar otra clase de modo online. Les voy a pedir que tengan en manos los elementos que usamos siempre. Un bloque de madera o si tienen algún libro rígido, más o menos de las mismas dimensiones. Una frazadita finita y el bolster, si lo tienen, buenísimo. El bolster, si no, se puede reemplazar por otra frazada también enrolladita. Lo ideal es que no sea una frazada bastante acolchonada, sino que sea más bien también rígida y finita. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a ir acostando. Vamos a colocar el bloque en esta posición, así, alargadito, a lo largo de la columna. Bueno, si no tienen el bloque, también agarramos la frazada y la doblamos. Más o menos así. Y si no nos acostamos, se acuestan directamente sobre el piso, sobre la mano. Vamos a ir colocando el bloque. Y nos acostamos boca arriba, ubicando justo el bloque en la mitad de la espalda. Desde ahí vamos a ir relajando las piernas, separando los pies. También vamos a ir relajando los brazos. Pasamos a los costados del cuerpo, las palmas hacia arriba, adaptando como si fuese una postura de Shabasana. Buscando también la relajación del cuerpo, la relajación de la mente. Cuando encontremos ahí una postura, coloquemos el elemento abierto, nos quede cómodo. Vamos a ir relajando los ojos. Comenzando a conectar con la respiración. Van a ir relajando y abriendo bien los hombros. Los hombros se proyectan hacia el piso. Para comenzar a abrir bien el pecho. El esternón y el pecho se proyectan hacia el techo. Presten atención a toda esta zona baja de la espalda. No tiene que haber ninguna presión, ninguna molestia. Si el bloque es muy fuerte, lo pueden sacar. Y si no, ya vamos a ir entrando en la postura. En la permanencia. Manteniendo un par de minutos. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo también por la nariz. Si sienten que la cabeza les queda quizás como que cuelga mucho. Les molesta la zona de la garganta. O en una molestia. Pueden colocar debajo de la cabeza una frazadita o un almohadón. Comienzan a soltar todo el peso del cuerpo a la tierra. Conectan con el cuerpo. Con la respiración. Comenzando de a poco a interiorizar de a uno los sentidos. Dejando de lado todo lo externo, lo superficial. Soltando las cargas, las mochilas. Ir generando un cambio de energía con la cual vinimos. Vinimos, con la cual tenemos ahora y a la cual queremos acceder por medio de la práctica. Ir centrándonos en el aquí y en el ahora. Trayendo la conciencia al momento presente. Por medio de la observación consciente de cada inhalación y de cada exhalación. Recuerda la conciencia al momento presente. con cada respiración, vamos a ir aflojando cada parte del cuerpo, vamos a ir recorriendo todo el cuerpo, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, si encuentran ahora en una zona con molestia, con tensiones, van a proyectar la respiración especialmente hacia esa zona, inhalando oxigenan y al exhalar relajan aún más. Desarrollando el estado de relajación completa en todo el cuerpo, la cabeza, la mente, si ven que las fluctuaciones de la mente comienzan a aumentar, hay mucho movimiento mental, mucha energía ahí, vuelven a llevar la atención hacia la respiración, observo cada inhalación, observo cada exhalación, inhalan profundo, por medio de las cosas nasales ingresa el prana, la energía vital, recorre todo el cuerpo, comienza a expandirse a cada extremidad, hacia piernas, pies, brazos y manos y al exhalar relaja. Van a visualizar como una nube de energía, muy blanca, muy brillante, como al inhalar esa energía ingresa por medio de las cosas nasales, recorre la garganta, recorre toda la columna, toda la columna, toda esa energía, ese color blanco brillante comienza a expandirse a todo el cuerpo, a la cabeza, a cada parte del cuerpo. Van a visualizar también como al exhalar por medio de los poros de todo el cuerpo sale una especie de humo gris y denso, inhalan luz, exhalan humo, inhalan energía y exhalan transancio, inhalan vitalidad y exhalan estrés, inhalan armonía y exhalan tensiones, mantenemos un par de respiraciones más, si están cómodos en esa postura mantienen así, si no hay otra opción, una variante que es flexionar las rodillas, colocar planta con planta formando un rombo con las piernas y con los brazos los mismos, vamos a llevarlos por detrás de la cabeza, las manos juntas en contacto, flexionan codos y forman un rombo con los brazos, los codos empujan hacia el piso, desde acá van a ver que van a profundizar un poco más la apertura de todo el pecho, la apertura del cuarto chakra, el bloque a la altura de la columna de la espalda, ayuda a alinear toda la columna, cada una de las vértebras, pueden mantener acá las últimas respiraciones, se pueden volver a la instancia anterior, donde se sientan más cómodos y cómodos. Gracias. 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 Volvemos a sacar suavemente el bloque Apoyando toda la espalda en el piso Y desde aquí estiro y alargo las piernas, los brazos Adoptando una vez más una postura de Shavasana Cierro los ojos Conecto con la zona de la espalda Observan y conectan con los cambios La sensación luego de sacar el bloque Es como de tener la espalda más alineada, más apoyada en el piso Como si estuviera más derecha Tenemos un par de respiraciones más Vamos a aprovechar este contacto del cuerpo con la tierra Para ir soltando aún más las tensiones, los bloqueos, las energías negativas Sueltan y entregan todo el peso a la tierra Descargan La práctica de hoy vamos a realizar varias torsiones Vamos a estar bastante tiempo acostadas en el piso Para descargar bien Hacer ejercicio con la espalda y luego con las cervicales, con el cuello Y en lo profundo Flexiono las rodillas al pecho Y nos vamos a ir preparando ya para la práctica Abrazo las rodillas, balanceo hacia un lado y hacia el otro Traslado el peso hacia la cadera derecha, hacia la cadera izquierda Como si estuviera masajeando toda la zona baja y lumbar Desde ahí vamos a comenzar con torsiones Vamos a ir abriendo los brazos en cruz Las palmas hacia el techo Inhalamos profundo y al exhalar llevamos las rodillas hacia el codo derecho Mirada suavemente hacia la mano izquierda No importa hasta donde lleguen las rodillas Si tocan o si no tocan el piso Lo más importante es que el hombro izquierdo y el homóplato izquierdo En este caso estén en contacto con el piso, con la tierra En caso de que las rodillas queden medio en el aire y no toquen el piso Pueden colocar la manta debajo de las rodillas para elevar ahí y estar un poquito más cómodas en la postura Pueden colocar la manta debajo de las rodillas para elevar ahí y estar un poquito más cómodo Pueden colocar la manta debajo de las rodillas para elevar ahí y estar un poquito más cómodo Finalo vuelvo al centro Y exhalando al otro lado Rodillas hacia el codo izquierdo Mirada hacia la mano derecha ¡Gracias! 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 balanceo las rodillas otra vez hacia un lado y hacia el otro vuelvo a ver los brazos en cruz caigo nuevamente hacia el lado derecho y una vez que caen las rodillas estiran las piernas también manteniendo una torsión pero esta vez con las piernas estiradas la negada hacia el lado izquierdo la negada hacia el lado izquierdo la negada hacia el lado izquierdo exhalo en la postura en la próxima hidrelación al centro y exhalo caigo hacia el lado izquierdo con las piernas y estiro las rodillas mirada hacia la mano derecha y 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 como están apoyadas los pies van a separarlos un poquito más o menos el ancho del mar vamos a colocar los brazos así en forma de candelabra como si estuvieran a 90 grados estiran los brazos y flexionan los codos que hagan 90 grados desde ahí inhalo y exhalo dejo caer las rodillas hacia el lado derecho inhalo vuelvo arriba exhalo caen hacia el lado izquierdo inhalo al centro exhalo hacia el lado derecho inhalo al centro exhalo hacia el lado izquierdo cada inhalación van a llevar las rodillas arriba y al centro y en cada exhalación van a ir intercalando hacia donde cae hacia el lado derecho y hacia el izquierdo mirada hacia el pecho hacia el río una más hacia cada lado vuelvo al centro abrazo rodillas y una vez más dibujo círculos hacia un lado hacia el otro con las rodillas flexionadas caen hacia el lado derecho adoptando una postura de capulla de posición fetal y se sientan nos vamos a sentar con las rodillas flexionadas flexionadas adoptando una postura de meditación y vamos a hacer un par de ejercicios para el cuello y las cervicales vamos a ir apoyando bien los isquiones en el piso desde ahí vamos a ir manteniendo la columna alineada la espalda derecha rotamos los hombros hacia atrás alejándolos de las orejas y desde ahí llevamos inhalando la cabeza hacia atrás exhalando hacia adelante inhalo suavemente cabeza hacia atrás exhalo mentón al externo y aparte de la espalda derecha que el cuerpo no se siquiera Inhalo, vuelvo al centro, cabeza y eje, y llevo mirada hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, y llevo hacia un lado y hacia el otro, y vuelvo al centro, una vez más hacia cada lado, al centro, desde acá vamos a llevar la oreja derecha sobre el hombro derecho, oreja izquierda sobre el hombro izquierdo, lo único que se mueve es la cabeza y el cuello, los hombros se quedan en el lugar, relajados, los brazos también, si no se marean pueden cerrar los ojos, vuelvo al centro, y ahora vamos a mover un poco los hombros haciendo círculos bien grandes hacia atrás, hacia adelante, y ahora vamos a trabajar un poco la elongación y el estiramiento de los músculos del cuello. Relajo una vez más los hombros, vamos a llevar la mirada hacia el lado derecho, rotando toda la cabeza y desde ahí vamos a bajar el mentón, hacia la clavícula, la mano derecha va a ir por detrás de la cabeza, y van a hacer una suave presión, como si quisieran estar alargando nos rodeando con todo este musculo del cuello, vamos a colocar los dedos de la mano izquierda sobre el piso, sobre la mano, y aflojo, van al otro lado, llevo la mirada hacia el lado izquierdo, el máximo de rotación sin generar molestias ni dolor. Y desde ahí vamos a dejar caer la cabeza proyectando el mentón hacia la clavícula izquierda. Mano izquierda por detrás de la nuca, detrás de la cabeza y empujo hacia abajo. Los deditos de la mano derecha apoyan en el piso. Y aflojo. La cabeza vuelve al centro. Ahora vamos a llevar la oreja derecha sobre el hombro derecho. Con la mano derecha también nos vamos a ayudar sosteniendo la cabeza y empujando un poquito hacia abajo. Como si quisiera alargar todo este músculo, todo el lateral, del cuello, del lado izquierdo. Deditos de la mano izquierda en el piso. Alejo el hombro izquierdo, también y mantengo ahí un par de respiraciones profundas. Inhalo, vuelvo al centro, suavemente. Lo mismo hacia el otro lado. Inhalo profundo, exhalo. Llevo la oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. Ayudo un poco con la mano izquierda para presionar hacia abajo y los deditos de la mano derecha sobre el piso. Alejo el hombro derecho. Lo empujo hacia el piso, hacia abajo. Inhalo profundo y vuelvo al centro. Relajamos las manos sobre las rodillas. Y ahora vamos a comenzar a hacer simplemente rotaciones por el cuello. Hacia un lado. Inhalando cuando la cabeza rota hacia atrás. Exhalando cuando cae hacia adelante. Manteniendo la conciencia en cada rotación. Que la cabeza no colapse hacia atrás ni hacia adelante. Una vuelta más completa. Vuelve la cabeza al centro, al eje y cambio de sentido al lado contrario. Una vez más. Lo único que trabajamos ahora es el cuello y las cervicales. Los hombros están relajados. Están relajados y alejados de las orejas. Como si estuvieran empujando los codos hacia el piso. Un círculo más completo. Vuelvo al centro. Y una rotación más de hombros. Hacia atrás. Para ir alivianando todo el trabajo que hicimos de las cervicales. Hacia adelante. Y vuelvo. Vamos a ir hacia conejo ahora. Vamos a trabajar un poco unos movimientos más dinámicos. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás. Juntamos las rodillas. Apoyamos los empeines. Y adoptamos conejo. Alargo los brazos. Llevo la frente hacia el piso. Vuelven a conectar con la respiración del principio. Inhalar y exhalar por la nariz. Inhalo. Inhalo profundo. Y voy a ir hacia gato. Separan el ancho. Las rodillas separan el ancho de las caderas. Las manos el ancho de los hombros. Desde acá vamos a ir a montaña. Apoyamos metatarsos o los dedos de los pies. Inhalo profundo. Y al exhalar llevo los isquiones hacia el techo y hacia arriba. Como es la primera montaña de la práctica, vamos a priorizar estirar bien la columna. Vamos a dejar flexionadas las rodillas y elevar bien los talones hacia el techo. Estiramos rodilla derecha. Talón derecho se proyecta hacia el piso. Dejo la izquierda flexionada. Y cambio. Flexiono la derecha. Ahora estiro la izquierda y el talón izquierdo al piso. Y vamos a mantener esa dinámica como si estuviéramos caminando en el lugar. Flexiono una y estiro la otra. Para ir trabajando la elongación de los músculos posteriores de las piernas. Estirando gemelos, parte de atrás de las rodillas, isquiotidiales, glúteos. Estiramos ahora ambas rodillas. Y ambos talones se empujan hacia el piso. No importa si no tocan la tierra. Y si necesitan pueden volver a flexionar las rodillas para que la espalda trabaje bien estirada. Exhalo todo el aire. En la próxima inhalación caminamos con los pies hacia las manos, adoptando una postura de pinza. Exhalo. Inhalo, elevo los brazos. Elevo el torso. Exhalo, vuelvo a bajar. Los brazos abiertos. Inhalo, llevo la mirada hacia adelante. Alargo la columna. Apoyo las manos y vuelvo a montaña. Exhalo. Inhalo, camino. Hacia pinza. Exhalo en pinza. Entonces, flexiono las rodillas, inhalo y elevo los brazos, abriéndolos como si estuvieran abrazando el aire. Las palmas tocan arriba. Exhalo y vuelvo a bajar. Pinza. Inhalo, estiro la columna, la mirada hacia adelante. Apoyo las manos. Exhalo, camino hacia montaña. Vamos a mantener esa dinámica. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalo. Pinza. Elevo el torso. Oro los brazos. Toca las palmas. Exhalo y bajo hacia pinza. Inhalo, estiro la columna, la mirada hacia adelante. Apoyo las manos y voy hacia montaña. La última. Ahora sí, una vez más y cada uno y cada una la va a hacer a su tiempo. No voy a marcar nada. Mantengo en montaña. Cinco respiraciones. Tres, cuatro, tres, dos, uno. Apoyo rodillas y descansó el conejo. Tres, cuatro, tres, tres, cuatro. mantiene un par de respiraciones más en conejo conectando con cada inhalación con cada exhalación recuperando una respiración suave tranquila y profunda vamos a hacer la última secuencia dinámica inhalo, vuelvo a gato exhalo, voy hacia montaña y desde acá inhalo van a elevar la pierna derecha hacia el techo estiro la rodilla, estiro el empeine mantengo acá inhalo profundo y en la exhalación vamos a hacer esto flexiono la rodilla que está arriba y la llevo al centro del pecho hacia adelante y a su vez traslado el peso hacia adelante hasta que los hombros queden arriba de las muñecas inhalo muy hacia atrás otra vez montaña exhalo hacia adelante hacemos esa inhalo hacia atrás exhalo una dos la última tres permanezco hacia acá adelante una dos cuatro cinco montaña mantengo montaña una dos tres tres cuatro y cinco vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado inhalo y elevo la pierna izquierda estiro la rodilla y el empeine abro bien las caderas inhalo flexiono la rodilla exhalando llevo la rodilla al centro del pecho traslado y traslado el peso hacia adelante inhalo atrás exhalo adelante tres veces más los hombros la última mantengo adelante y montaña y montaña exhalo uno dos tres cuatro cinco apoyo rodillas y descanso en conejo dos ocho 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 Lentamente, nos vamos a ir sentando en postura de meditación, pero vamos a colocar el bloque o la trazada dobladita debajo de los isquiones, nos sentamos sobre el bloque, sobre el elemento que hayan elegido, flexionamos las rodillas adoptando una postura de meditación. Rotamos hombros hacia atrás, hacia abajo, relajamos los dorsos de las manos sobre las piernas, de manera que queden las palmas hacia el techo y desde ahí de a poco vamos a ir cerrando los ojos, tomando conciencia de los isquiones, de la base, desde ahí van a ir observando como la columna comienza a elevarse, vértebra por vértebra, manteniendo la columna alineada y la espalda derecha, llevan la atención y la conciencia hacia la respiración, inhalan y exhalan por ambas cosas nasales, sueltan todo el peso del cuerpo, vamos a ir flotando los centros palmares de las manos, generando calor y energía, nos vamos a ir apoyando sobre la zona abdominal, en el centro del abdomen, dejando una mano a cada lado, que las manos no se superpongan, y desde ahí vamos a comenzar a realizar respiraciones bajas y abdominales, inhalo el abdomen, se expande, se infla como si fuese un globo, exhalando se contrae, se desinfla, y el ombligo se proyecta hacia la columna, conectamos con la respiración, con los movimientos del abdomen, vuelvo a frotar una vez más los centros palmares, ahora los vamos a ubicar sobre la zona de la frente y de los ojos, de esta manera, vamos a transmitir ese calor y esa energía, hacia la cabeza, hacia la frente, si hay algún dolor de cabeza, lo vamos a ir disolviendo, relajamos también la vista, vuelvo a frotar una vez más los centros palmares, generando calor y energía, y ahora los vamos a apoyar sobre la zona del cuarto chakra, la altura del corazón, sobre el pecho, desde acá vamos a conectar con los latidos del corazón, vamos a pensar en un zankalpa, en un propósito positivo para sus vidas, y lo van a desarrollar en una frase corta, concisa y en tiempo presente, la oración puede empezar diciendo, hago lo mejor de mí, o pongo lo mejor de mí, para, lentamente, manteniendo esta respiración, se van a ir acostando en Shavasana, sobre el mat, sobre la colchoneta, se van a ir acostando boca arriba, relajando las piernas, relajando los brazos a los costados del cuerpo, alejando un poco los brazos del torso, dejando toda la zona de las axilas despejada, proyectando las palmas hacia el techo, apoyando los doros sobre el piso, separando los pies entre sí, dejando que los bordes externos de los pies caigan hacia la tierra, y desde ahí voy a ir realizando todos los ajustes necesarios, hasta encontrar una postura cómoda, en la cual puedan permanecer sin moverse y sin dormirse a lo largo de toda esa manera, va a ir tomando una respiración profunda, y al exhalar va a ir soltando todo el peso del cuerpo a la tierra, desarrollando la sensación de pesadez, el cuerpo se va a ir haciendo cada vez más pesado, como si quisiera hundirse en la tierra, y por medio de esa sensación de pesadez, comienzan a soltar las cargas, las mochilas, las cargas físicas, mentales y emocionales, sueltan y liberan las tensiones, el estrés, las emociones, los sentimientos negativos, sueltan y liberan las personas y las situaciones tóxicas, desarrollando la sensación de desapego, soltando todo aquello que ya no quieren para sus vidas, para ir generando y creando espacios para que comience a ingresar lo nuevo, van a ir soltando y liberando todas las situaciones, que a lo largo del año les generaron estrés, angustias, las manos, Toma una respiración profunda y al exhalar comienza a relajar ambos pies, dedos, plantas, empeines relajan talones y tobillos pantorrillas y gemelos sueltan y relajan ambas rodillas, la parte de atrás de las rodillas relajan muslos relajan glúteos y caderas Toma una respiración profunda y al exhalar comienzan a relajar manos relajan dedos, palmas y dorsos antebrazos y codos sueltan y relajan la parte alta de los brazos hombros y axilas y al mismo tiempo relajan brazos y piernas soltando y liberando todo el peso desarrollando aún más la sensación de relajación ya no hay que sostener ninguna postura comienza a relajar glúteos, isquiones toda la zona del sacro toda la columna, vértebra por vértebra toda la espalda lumbares, cintura dorsales y costillas homóplatos, cervicales y cuello sientan y relajan toda la zona del abdomen la pelvis los órganos internos el esternón y todo el pecho clavículas y garganta la lengua, la boca relajan nariz, orejas, ojos, párpados y vista relajan músculos y gestos de la cara todo el rostro, toda la cabeza tomando una respiración profunda y al exhalar suelta y relajan todo el cuerpo al mismo tiempo desarrollando ahora la sensación de relajación de liviandad como si el cuerpo quisiera comenzar a elevarse a la mente y a la mente Amén. Lentamente van a ir recordando su zankalpa, su propósito positivo. Lo van a visualizar como si estuviera sucediendo. Y lo van a repetir tres veces con convicción y confianza. Lentamente comienzan a exteriorizar ya unos los sentidos. Llevando la atención hacia los sonidos más lejanos. Conectando con los sonidos que están fuera de la habitación. Comienzan a conectar con el cuerpo, con la respiración. De manera suave y amorosa. A su tiempo van a ir realizando pequeños movimientos. Activando los pies y las manos. Flexionando las rodillas hacia el pecho. Lentamente manteniendo los ojos cerrados. Se van a dejar caer hacia el lado derecho. Adoptando una postura de capullo. De posición fetal. Y se van a ir sentando en posición de meditación. Con las piernas cruzadas. La espalda derecha. Los ojos cerrados. Vamos a juntar las palmas al centro del pecho. Vamos a hacer una pequeña reverencia con la cabeza. Proyectando el mentón al esternón. Vamos a tomar unos segundos para desarrollar el estado de agradecimiento, de gratitud. Agradeciendo por lo que quieran agradecer de sus vidas. Agradeciéndole al cuerpo y al yoga. Para finalizar vamos a inhalar y al exhalar vibramos tres veces el mantra OM. Inhalo. OM 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 Namaste. Muchas gracias. Que tengan una linda semana. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Gracias. Seguimos. Mi Non 으hez. 6b. Gracias por ver el video.